En el 2024, la Liga Municipal Infantil y Juvenil de Fútbol de Coatzacoalcos espera tener más visorías e equipos profesionales, indicó su presidente, Enrique Rodríguez, quien mencionó que están en pláticas con algunos buscatalentos de conjuntos de la Liga MX para que puedan visitar la ciudad en próximos meses y observar a los jugadores de la zona sur del estado. Más visorías, por ahí estamos contactando a una persona de Monterrey y pues participación en estatales y pues ingresar más equipos a la Liga para hacer más competitivo esto. Recordó que el pasado escauteo hecho por los bravos de Juárez, ya que diversos juveniles fueron considerados por el ojeador de los fronterizos. Claro, de los 2009-2010 fueron como cuatro, dos que son de la Liga, tuve contacto con ellos, comunicación, pasaron al segundo filtro, regresaron y les van a dar una nueva fecha para regresar. Y hay un 2005 y un 2004 que por ahí ya los metieron a una tercera en Puebla y los están siguiendo porque necesitaban tener un carnet como profesional y de ahí el profesor Arturo Carranco los va a estar checando para ver si los puede subir a algún equipo de segunda o primera. Destacar que visor es el Cruz Azul. Pachuca, Chivas y demás escuadras han llegado al antiguo Puerto México para detectar a elementos con talento. Enrique Martínez, RTV. Más reportes.